¿Por qué te prometí que no iba a dejar de luchar jamás? ¿Qué hiciste a tu vestido, mi amor? ¿Qué más da? Ya no lo voy a necesitar. Que quieras hacértela fuerte, yo sé que le estás pasando muy mal. Ay, mija, yo no sé qué decirte para darte ánimos. No tienes que decirte nada y ni te mortifiques, que de amor nadie se muere. Pues sí, eso es cierto. Por favor, tía, llévatelo de aquí. Tíralo, regálalo, quémalo. No sé, hazle lo que quieras, pero no lo quiero volver a ver. Hija. Tía, ya estuvo bien de estarme autocompadeciendo por lo que pasó. La vida tiene que seguir y yo también. Necesito levantar la cabeza y ya ver hacia adelante. No estoy dispuesta a quedarme estancada en el pasado. ¿De veras crees que vas a poder? Por supuesto. Para empezar, voy a ocupar mi mente y mi tiempo en otras cosas. De hecho, ahorita mismo voy con Joaquín y con Renato para ver cómo va la huerta. Digo, te lo comento porque voy a regresar con Joaquín y no sé si quieras tomar tus precauciones para no verlo. Gracias por advertirme. Nos vemos después. Antes de ir para allá voy a ver a mi tío Jerónimo y de ahí voy a ir al juzgado a la Junta de Venecia.